Pide respeto también para los políticos a la hora de decidir cuándo quieren comparecer y cuándo no. ¿En este sentido entiendes el silencio que está manteniendo Mariano Rajoy estos días? A mí me parece peor el que mantuvo antes de la campaña, porque creo que antes de que la gente votara él tenía la obligación de haber contado lo que quería hacer. En todo caso, creo que no pasaría nada. Entiendo el argumento que están dando, que están cerrados hablando con mucha gente para tomar decisiones, pero no pasaría nada porque le dijera algo más a este país. Yo creo que se lo podría y se lo debería decir. Ahora, me parece mucho más grave el silencio que tuvo antes de la campaña que el que tiene ahora, porque el que tuvo antes era esconder a la gente antes de que la gente votara lo que iba a hacer. Es muy difícil mantener el equilibrio entre ser honesto, sobre todo con quien está preguntando, que son los medios de comunicación, y que preguntan a uno por sus opiniones, sus opciones, y a la vez no estar hurtando un debate que tiene que tener el Partido Socialista y sus militantes. Bueno, yo creo que hay que mantener el equilibrio en las dos cosas, sabiendo, insisto, que, claro, los medios de comunicación llevan su ritmo y necesitan alimentación. Y ya sabéis que, aunque esto está cambiando, yo creo que los directores de los periódicos todavía no lo han entendido. Los directores de los periódicos siguen pensando que van a dar la noticia mañana, y hoy en día los periódicos no dan la noticia. Hoy en día los periódicos tienen que explicar la noticia. Pero la noticia ha salido ya en teletipo, en Twitter y en no sé cuántas redes por la tarde. Bueno, es verdad que, y esto forma parte de la relación entre la política y el periodismo, pues los tiempos de la política y del periodismo son diferentes. El periodista quiere contar ya mañana quién va a ganar el Congreso del PSOE, quién va a estar en la ejecutiva y quiénes están con él. Y esto en el Congreso del PSOE no es así. Tiene que haber una reflexión y habrá muchas opiniones, habrá unas y otras, y eso tendrá que llevar su poso, pero finalmente votarán los militantes. ¿A José Blanco por el caso campeón? Pues lo que me parece en todas las cuestiones judiciales, respeto siempre a la justicia. Creo que el ministro ha sido claro, él está esperando que haya una resolución judicial cuanto antes, él no dispone de más información que la que se ha conocido en los medios, y yo estoy convencido, creo absolutamente en la inocencia del ministro, pero confío completamente en la justicia y hay que respetar su trabajo. ¿Y lo que ha dicho Cayo Lara, de que si saliese el imputado, que debería dejar su... No, ya ha dicho lo que he dicho, yo creo que vamos a esperar a la justicia, yo creo que siempre hay que respetar a la justicia, cuando son casos del PSOE y del PP, siempre, yo siempre hago lo mismo, hay que respetar a la justicia, tengo mi opinión personal, yo creo en la inocencia del ministro, pero lo va a demostrar en la justicia que es donde tiene que hacer.